¡Hola a todos, Alexan habla! Estamos en Minecraft Serie de Mod 6, episodio 19. Vamos a empezar haciendo el Nano Saber, que es la espada del mod industrial. Como tengo estas dos, que es una para picar y otra para cortar madera, pues vamos a hacernos la espada que es para pelear, ¿vale? Este es el crafteo, Glowstone, las dos placas estas, Carbon Plates y el Energy Crystal. No es un crafteo difícil, así pues, vamos a empezar. A ver, un par de cosas. ¡Ja! Necesito Team. ¡Qué raro, ¿verdad? Tengo aquí un poco y tengo Copper y vamos a hacer las placas estas. Las placas estas serán Cobre, Bronce, Refined Iron y Team. El problema de hacer esto es el siguiente. Necesito hacer... Vale, cuatro. Tengo que hacer dos más, creo. Ocho, ¿no? Ocho. Ahora creo que sí. Creo que sí me basta. Un momento. ¡Hostia! Que se me mueren. A ver, un segundo. Vale, este... Vale, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Varias cosas. Un momento. Es que el Code Coven no funciona porque está lleno del Oil este. ¿Lo veis? Entonces... ¡Hostia! No ha bajado nada. ¡Hostia! ¡Ha bajado mil! Me está diciendo que puedo llenar 10.000 millones de cubos con esto. ¿Y el Oil este se puede usar para dar energía? No. No parece que se puede usar para eso. A ver, un momento. Creo. Sote Oil. ¿Se puede usar para hacer esto? Tankart. ¿Para qué quiero esto? A ver. La Gutentai para hacer... Ah, todo esto es para hacer tracks. Sí, pero si tengo que llenar tantos cubos, tío. Claro, porque si no lo vacío, no puede seguir produciendo. ¿Lo veis? No se ha llenado porque estaba... O sea, se ha parado porque estaba lleno ya. Entonces, no sé. En fin, da igual. Dejémoslo por ahora. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Y vamos a... Vamos a hacer esto. Esto. Vale. Y ahora hacemos... Tengo que hacer dos. Un momento. Vamos a hacerlo justo porque no quiero gastar lo más mínimo. A ver. Nanosaber. Dos. Vale. Pues entonces hay que hacer un crafteo porque cada crafteo da dos. ¿Vale? Estos. Y uno de estos. Tenemos dos. Ahora esto lo comprimimos y tenemos eso. Ahora, carbón. Dejé carbón picado. Sí. No mucho. Es momento. Sé que estoy muy ciego, ¿vale? Me habéis dicho 20.000 veces que, por cierto, tiro... Lo tiro esto porque me puse una de más. ¿Os acordáis? La tiro, ¿vale? No lo hice aposta. Simplemente no me di cuenta. Entonces, lo tiro y ya está. Estoy mirando porque... Joder, después me decís que no veo las cosas. Pero, tío, en serio, no es tan fácil. Cuando lo veo después renderizado, digo, hostia, joder, me dejé esto, hice esto mal, no sé qué. Pero cuando estoy jugando, pues, coño, yo qué sé, estoy pensando en hacer cosas y tal, y se me va de la cabeza... Sí, sí, tengo dos, mira, ¿ves? No tendría que haberlo hecho, ¿vale? Pero, bueno, igual. Estas son dos cosas que voy a gastar, sí o sí, ¿vale? Ahora, he hecho eso. Ahora hay que hacer un diamante. Ah, no, tengo un diamante, ¿vale? Pues hay que hacer un energy crystal que se hace con esto y esto. Y tenemos un energy crystal. ¿Y qué más? Energy crystal, tal, y glowstone. Vale, pues perfecto. Esto está listo. Vale, hacemos así. Y hacemos así y estamos listos. Dos de estos, un energy crystal, dos de estos y dos de estos. Y tenemos el nano saber. Y vamos a cargarlo. Arriba aguanta 60.000, puede ser. Bastante. 40.000. Bueno, me habéis dicho que esta espada es la puta magia, o sea, vamos a dejarla cargando. Y vamos a hacer... Vale, esto está hecho. Está bien que haya hecho de más de esto porque estas dos cosas se usan para hacer los cubos de máquina avanzados. O sea, que lo voy a usar sí o sí. No es algo que me moleste tener para nada, ¿vale? Vale, no sé dónde me habéis dicho que tengo redstone. Todo el mundo me ha dicho, tienes un redstone, tienes redstone, tienes redstone. Y no sé qué va a tenerla, o sea... Aquí arriba, ¿vale? Pero me da... Vamos a dejarlo ahí, ahí. Y ahí lo tenemos. Vale, vamos a hacer ahora los motores eléctricos. El problema de este motor es... ¡Esto! Que está hecho de tin, macho. Que no hay más crafteos. Que no puedo hacerlo. No tengo tin, joder. O sea, no puedo. ¿Me explico? O sea, no puedo. No tengo tin para hacer esto. Vale. No tengo nada de esto. Es que esto se va a llenar enseguida, tío. Cada vez que hace uno, genera 500. O sea, que esto se va a llenar ya. No puedo vaciarlo y ya está, tío. Es que... Madre mía. Qué asco. A ver. Un segundo. ¡Oh! El láser este debe estar hecho. ¡Oh, no, tío! Se ve que se hizo. Se ve que se hizo y cayó al suelo el chip y yo no estaba aquí. Porque me fui a la quarry y me quedé la quarry parado con el menú abierto para que fuera cogiendo minerales. ¿Vale? Entonces, lo que hice... O sea, cuando hay que dejé de estar haciendo un chip para hacer el... ¡Uf! ¿Cómo se llamaba? ¿Este? Sí, el chungloader. Hice... ¿No? ¿No era este? ¿Cuál fue el que me puse a hacer? ¡Ah! No me acuerdo del crafteo. Pero se hacía con chips. Joder, para eso hice toda esta mierda. Y ahora quería hacer el motor eléctrico para poder darle energía a los tres, como me habéis dicho. La cosa es que lo dejé haciendo, tío. Por eso tengo este chip. Hice el otro que se hacía con... ¡Ah! Con obsidiana. ¿Os acordáis? Lo dejé haciendo, tío. Pero claro, se ha perdido porque se hizo y saltó. Como saltan al suelo, cosa que no lo entiendo, se pueden quedar aquí, joder. Pero bueno, otro puto cuadradito. ¡Ah! Voy a mirarlo. Vale, este es el que dejé haciéndose. ¿Lo veis? De hecho, bueno, si veis el anterior episodio... Me lo voy a poner, ¿eh? Es que así de claro. Porque lo hice. Simplemente me fui a la query y me quedé parado esperando. Y cada crafteo te da dos. Y lo dejé haciéndose, ¿vale? Total es resto en mi enderpeer. Pero lo hice, ¿vale? Para que la gente no me diga que hago trampas. O sea, dos, que es el crafteo. ¿Vale? Y voy a hacer el siguiente. Que se hace con... Aquí. Se hace con diamante y reston. Vamos a hacer el de diamante. Se hace con diamante y reston. Me gustaría poder encender los tres láseres. Pero es que no tengo como para hacer... Vale. No tengo como para hacer el motor eléctrico, macho. Es que no puedo. Me encantaría. Y después puedes hacer esto. Conductiva pipes. ¿Lo veis? Y con esto llevas energía. Mira, madre mía. De fase, tío. Con una de fase y reston. Madre mía. Madre mía. Pues con esto haces un motor eléctrico. El motor eléctrico lo conectas a estas tuberías de conducción. Y lleva la energía donde quieras. De hecho, como ahora tengo estas de fase, podría hacer un montón de motores. ¿Conectados todos a un generador o lo que sea? No, coño. Sí, los eléctricos deberían poder conectarse a un generador. A una batbox, por ejemplo. Y después del motor, con cañerías de estas de fase, conectarla a todas las máquinas. Así puedo tener todos los motores centralizados en un sitio, al lado de una batbox. Bueno, de estas no, pero de una MCE. Aunque antes tendría que pasar por un resto de corriente, seguramente. Tengo que intentarlo, ¿vale? Es algo que tengo que hacer. El problema es el T. Sí, como siempre. Se cago no me habéis dicho que... ¿Cómo se dice? Que... Uy, ya está hecho. O se me ha quedado sin energía. ¿Por qué se está quedando sin energía? Uy, vale, un momento, macho. Dejé... Creo que dejé un poco de... Un momento. Dejé unas cuantas pilas de lava en la quarry. Las últimas que me quedaban las dejé en alguno de los motores. Voy a buscarlo. Parece que se ha quedado sin... Bueno, yo le veo que tiene lava, pero vale. 21. Estos están muriendo también. Mira, dejé aquí 4. Vamos a meter... Un momento. 1. ¡No! Joder, que voy a meter uno, tío. No cubro 4, macho. Da igual. Vamos a meter la última que me queda. ¿Por qué se está enfriando, tío? ¿Por qué te enfrías? Que hay energía. ¿Quieres producir? Que para eso te pago con lava. No sé, le sale como humo. Se ha quedado como tontete. No quiere, tío. ¿Me cago en? Vaya que sí, gasta, eh. Esto, gasta. O sea que fuera. Vamos a pararlo. Vaya, mira. Vaya que sí, gasta, tío. Gasta por estar encendido. Por eso tengo siempre a putas barbox paradas, macho. Me cago en. Vale, a ver. Necesito ir a por tín. Lo necesito. O sea, necesito tín. Necesito tín. Estoy mirando porque después me decís que estoy ciego. Cosa que es cierta. Pero no lo hago poste. Entonces vamos a dejar el cable este por aquí. Aquí arriba. Goma iba a coger, pero es que tengo un montón. O sea, no es algo que necesite. Engranajes. Lo tiro porque me puse... Me puse la... ¿Dónde está? ¿La he perdido? Un momento. La piedra filosofal aún está. Mira, filosofal es stone. Esto es lo que se puede usar. Esto es lo que antes era así el... Vale, esto. O sea, en el equivalente antes tenía la piedra filosofal para hacer los intercambios. ¿Vale? También se gasta. Es increíble. Es que es increíble. Me la voy a poner, ¿eh? O sea, me la voy a poner siempre algo de esto. Para hacer intercambios porque, vamos, o sea, es una locura esto. Es una locura, tío. ¿Vale? No tiene crafteo la piedra filosofal, ¿eh? Aún no, por lo menos. No sé, quedando la R no tiene crafteo aún. Vale. No sé, sigo sin entender por qué no me funciona esto. Porque esto... Yo no sé, esta no tiene energía y... Pues lo quito, es que no sé. Ya no tiene humo, pero no tiene... No tengo nada, ¿vale? Tengo que hacer chips y llenarlos. Por cierto, vamos a... Debe plantar esto en un momento. Sé que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Sé que empecé con el Ford Steel otro día y después dejé el motor ahí a medias. Da igual, o sea, no sé. La gente se pone nerviosa. Que no pasa nada, macho. Que no tengo prisa. Porque la gente no lo entiende. ¿Vale? A ver. Necesito ir a por ti. Y ahora tengo el Nano Saber este. Lo tengo arriba recogiendo cosas para ir a tope, ¿vale? Vamos a ir súper rápido matando enemigos. Por ahí voy a estar súper tranquilo. Y voy a ir... Es que ni lo voy a grabar. O sea, voy a llevarme la puerta al GAM. Voy a ir y volver súper rápido, ¿vale? A ver, un momento. Ay. Es que no tiene botón derecho esto. Vale. No puedes abrir cosas si tienes la de esta encima. Vale, eso es para intercambios. Esto y esto es para intercambios. 15 antorchas. Los palitos. ¡Eh! Vale. Vamos a dejar el carbón este también por aquí. Un cobo de agua por si lo necesito para escapar. Esto me lo quito. Eso también. Esto también. Ya sé que eso podría haberlo hecho con intercambios. Pero es que da igual. O sea, no pasa nada. Quedarlo normal. Lo dejo. Y esto para quitar máquinas también. Listo. Voy a coger mi... Espada. Y me voy. Dios mío. ¡Ay! Un momento. Que me lo habéis dicho 20 veces, tío. Las botas. Se hace con... Vale. Con dos botas. Madre mía. Con cada bota se hace con diamante. Necesito cuatro diamantes. Un momento. Es que esas botas impiden el daño por caída. Lo cual me iría muy bien para ir rápido. Tengo suficiente para hacer intercambios. Yo creo que no. Lead, aluminium, ferros, monacid. Nada. ¿Cuánto oro tengo? Dos. Necesitaría mucho. Muchísimo oro. Pero tengo este. Vamos a ver. Vale. Bueno, vamos a ir rápido, tío. Porque me ha hecho... Ocho. Diez. Vale, me he quedado sin diamante. Yo sin hierro. Para hacer tres diamantes, tío. Un stack de entero para hacer tres diamantes de mierda. Y no me basta. No me basta para hacer las botas. Y me he quedado con uno de hierro. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. Para hacer uno de hierro. En fin, da igual. No me basta. Tenemos que usar la portal Gantt. Una vez más. Vale, mi espada. Bueno, al menos ahora voy a matar a los enemigos. De forma ultra mega fácil. Podría irme por otro sitio, la verdad. Porque esto lo tengo ya bastante... Mira, cobre. Oro. Podría ir... Ahí. O me voy a caer. Porque el portal cuando entras te tira como un poco... Un poquito hacia delante, ¿vale? Entonces lo justo como para que me caiga por ahí. Me lo voy a venir. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Ah, bueno, da igual. Lo sabía. Vale, es que eso es tin, creo. Entonces me iría bien... Vale. Esto es hierro. Uranio por ahí arriba. Y tin... Ahí. Vale. El uranio ya lo coge. No me preocupa, lo más mínimo. Vamos a robar la espada, tío. O sea, no os hagáis las armas eléctricas estas si no tenéis el backpack, ¿eh? O sea, si no podéis haceros el backpack a la vez, que es esto de aquí, ni lo hagáis. Porque es que si no se gastan súper rápido y enseguida te quedas sin. Entonces... Porque este zombie... Porque no lo hago nada, el zombie este. Bueno, era un zombie especial de esos, ¿no? De los ojos rojos que aguantaron un montón, pero vamos. Pero vamos, no sabes que no quita nada. ¡Oh! Lo he cargado ahora. Vale, vale. Botón derecho y se pone a brillar y parece que quita un montón más. Fenomenal. Vale. Uh, pues menos mal que me he dado cuenta de eso por mí mismo. Porque si no me veo cien mil comentarios diciéndome... ¡Potón derecho, no, 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 no! Seguro, porque os conozco ya, vamos. ¿Eh? ¿Esto pica un bloque más alto que si tuviera un pico? Porque veo que pico como súper alto, tío. Madre mía, nivel 36. Me encantaría encantar cosas. Esto va a hacerme la granja porque no lo he hecho. ¡Oh! Silver, tin. Tres de tin llevo, madre mía. Solo tres de tin. ¡Uy! Esto es Leak Ore. Este de aquí. Tiene unos colores muy parecidos, tío. Bueno, en fin, corto, ¿vale? A no ser que pase algo, corto. Volvemos cuando esté por casa. Vale, ya estamos de vuelta. He dejado haciéndose macerando el hierro y tin, que por fin he encontrado bastante. De hecho, me he dado cuenta de una cosa. Y es que, por lo menos en esta vez, he ido picando muchas cosas, sobre todo aluminio. Y muchas veces debajo del aluminio había tin. Y muchas veces pasaba de largo del aluminio en otros vídeos. Entonces, me estaba dejando, creo, no sé, por lo menos me ha parecido eso, ¿vale? Quizá sea simplemente sensación mía, ¿vale? He encontrado tres diamantes. No es mucho. Catorce de oro, que está bien, porque son bastantes diamantes por intercambios. Y vamos a meter aquí un poco de carbón normal, ni que sea, porque... Madre mía, se me está muriendo la máquina. Vale. Pues vamos a hacernos los eléctricos, supongo. Aún tengo que hacer las pipes de transporte, ¿vale? Para eso quería, coño. Para hacerlas de fase, eran, ¿no? Que en vez de este crafteo yo quería hacer este. Vale. Tengo que hacer dos de estos, que ya los tengo. Y... Vale, 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 vale. Pues esto puedo hacerlo ahora mismo. Cojo tres. Mira, tengo seis. Los tres que tenía y estos. Y... Cristal. Coño. Al revés, vale. Joder, pues madre mía, no es caro, la virgen. Vale. Y ahora tengo... ¿Dónde están los chips? Estos. Y estos. Y el crafteo es uno, uno y tal. Vale, esto lo puedo hacer perfectamente. No, coño. No, 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 no. Me he equivocado. El crafteo es este, no es con esa, es con esta de aquí. Que no puedo hacerla porque el motor no quiere funcionar. Vale. Necesito meter lava, tío. Voy a tener que gastar otra vez tin para hacer la mierda esa. Sé que las puedo hacer de aluminio. De hecho, tengo hechas aquí. Pero esto no recoge aluminio, tío. O sea, no recoge aluminio. Y esto, tú vas y haces el botón derecho y no recoge lava. Para poder meterlo aquí dentro necesitan la máquina esa que tengo aquí. Digo porque hay gente que... Eso, que parece que no se acuerda. Y esto también está parado ya porque no tengo lava. Para meter lava en esta necesito esta máquina, que es el Liquid Transposer, ¿vale? Entonces... Y ahora esto, ¿cómo lo cambio, tío? Ignore it, no, hide. Vale. Ahora está funcionando. Vale, 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 vale. Es lo que me dijisteis. Solo hay que cambiarlo de low por hide. Vale. Pues me tengo que llevar esta máquina. Me la voy a llevar. O sea, tal cual. Me la llevo. Me la llevo al Nether. Vale. Cogemos esto. Cogemos la máquina. Uy. Cogemos el motor. Cogemos esto. Y esto. Y este motor. Y esto. Y se acabó gastar aluminio. ¿Vale? Vamos a irnos al Nether. Y voy a llenar mierdas de estas como si no hubiera un mañana. Aún tengo que hacerlo de cargar los chunks. Lo sé, ¿vale? Hay varios... Parece que hay varios objetos. Al igual que vosotros me habéis dicho que usé este. Este objeto. El World Anchor. Pero vale. O sea, a ver. Paciencia, macho. Que hay varios... Parece que hay varios objetos de varios mods que hacen lo mismo. Entonces no puedo hacerlo todo. Paciencia, ¿vale? Vale. Vamos a usar esta máquina. Aquí. Vamos a hacer un poco de espacio. Como se caiga, como se rompa esto y me caiga, me voy a volver a volar, ¿eh? No se lo hizo. Joder, qué miedo me da. ¿Vale? Vamos a quitar un poco. Vamos a hacer un poco de espacio. Vale. Primero necesitamos... Ay, tendría que haber vaciado, tío. A ver. Espera. Necesitamos... Bueno, mientras esto funciona... La Waterproof... Necesitamos... Eh... Joder, justamente, macho. Me cago en la puta. A ver. Necesito... Necesito que tenga suelo, ¿vale? O sea, me voy a poner un momento a volar. Para poder poner suelo, macho. Es que tengo una puta mala suerte que es que no me la creo. ¿Vale? Me voy a poner esto aquí. ¿Vale? Solo quiero hacer esto. Ya está. Eso es todo. Pero tengo una suerte que... Madre mía. A ver. Motor de resto. Necesitamos esto. Necesitamos... El Liquid Transposer. Darle caña al motor. Y debería estar entrando lava. Perfecto. Ahora puedo tirar... Vale. Pues ahora solo necesito volver. Un momento. ¿Cómo se llamaban estas? Un momento. Estas son las que voy a hacer. Lava Can. Vale. Y las Can estas se hacen con aluminio. Y se hacen con aluminio. Un momento. Da igual. Que se vaya llenando. Oh, perfecto. Ya no tengo la startín, macho. Puta madre. Aluminio tengo un montón y no lo uso para nada. O sea que... Perfecto. 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 Aquí tengo 23. Y aparte se hace con aluminio simplemente. O sea, no tiene más. Vale. Vamos a ir... Vamos a empezar a girar esto. Vamos a meter esto. Va súper lento ahora porque está descargada. Pero es que gasto un montón de energía. Hasta que no tenga bastante energía almacenada, no puedo permitirme gastar energía, tío. Vale. Ahora podemos meter esto aquí. Y esto necesita... Eh, un momento. ¿Qué más necesitaba esto? Hostia, esto necesita energía, coño. Claro. Sterling and Jine. ¿Y este cómo va? ¿Si simplemente con esto? Es que no me acuerdo para nada, eh. Y otra leather, ¿no? Sí, se está cargando, ¿lo veis? 78, 130... Vale, necesitamos que esto dé bastante energía. Un momento, vamos a quitar... Esta mierda. Vale. Esto está dando energía. Necesitamos que dé bastante para que esto se llene. Y una vez que se llene puede empezar el proceso, ¿no? En Hive. Necesita que haya una energía mínima. Hasta que esto no llegue hasta aquí arriba... Vale, se está empezando a meter lava, ¿lo veis? Vale. Perfecto, macho. Perfecto. Puta magia. Vamos a dejar un poco más. Perfecto, tío. Perfecto, coño. Menos mal, joder. La verdad es que el motorcito este no da mucho, ¿eh? Podría meter aquí un motor de... De los de lava. Vale. Vamos a pararlo un momento. Ya no necesito tanta cantidad. Perfecto, 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 perfecto. Oh, puta madre, tío. Ahora con esto puedo dar energía a todos los motores y puedo hacer un montón de latas de estas sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Es aluminio, no gasto tin, así que un gasto menos. Perfecto, joder. Solo había que cambiar la puta señal esta, tío. Me dijisteis en un comentario, me acuerdo ahora, de low a high. Low es esto. O sea, por defecto las máquinas de este mod están apagadas. O sea, bueno, hacen lo contrario. Cuando no les llega señal de redstone, funciona. La cosa es... Como yo puse una lever encima para hacer que el motor funcionara, la estaba apagando realmente, me explico. Hasta que lo he girado. Mola. Llega la energía justa, ¿eh? A ver que... Madre mía. Perfecto. Vale, un segundo. A ver si con esto me basta para que se haga el chip, ¿vale? Porque voy a gastar esto en el motor ese. O puedo hacer uno, puedo probar a hacer un eléctrico. No lo sé. En fin, da igual. Quiero que se haga el puñetero chip. Sí, quiero que se haga el chip primero. Porque necesito el chip para hacer las de teletransporte. Entonces, vamos a meter esto aquí. Vale. Ahora va así intermitente porque se está cargando. O sea, realmente no tiene energía suficiente para dar continua. No sé realmente por qué dejó de funcionar esto, pero bueno. Vale. Mientras el resto de cosas funcionan, vamos a abrir aquí. Vamos a meter tres. No me basta ni para encenderlas todas, tío. Por ahora, por lo menos. Vale. En un momento, vamos a apagar la lluvia. Y vamos a mirar por aquí a ver. A ver si hay algo interesante. Voy a llevar esto. Y el monacid. Estoy mirando a ver si hay cobre. Hay una barbaridad, macho. Nada, no hay tin, ¿no? No habrá tin. ¿Qué va a haber tin? ¿Para qué va a haber tin? Hierro y cobre. Debería vaciar todo esto con la piedra filosofal y hacer lo que pudiera, tío. Si son diez de hierro, pues diez de hierro con toda esa mierda. ¿Se puede hacer automático? Pues no, Rolz. No sé realmente si las mesas de crafte automáticas funcionan con la piedra filosofal. No tengo ni idea. Vale, me vamos a dejar. Esto lo tiro porque me lo estoy poniendo gratis. Entonces lo voy a tirar siempre. Vamos a dejar el organio. Esto se usa para crecer los cultivos, ¿eh? No parece que funcione para nada más. Vale, ¿cómo vamos? Madre mía. Vamos a meter un poco más. Coño, ya le estaba dando al shift otra vez, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a coger tin. Vale, vamos a hacer el electric engine, ¿vale? Fácil de hacer. Y las conductive pipes también no son difíciles de hacer, ¿vale? Son estas de aquí. Restone energy conduit. No, estas. Conductive pipe, ¿vale? Supongo que necesito stone para sacar la energía. Funciona igual, supongo. En este caso los dos usamos tuberías de madera para sacar los objetos de las máquinas. Tuberías normales para moverlos. Y después ya, pues depende de lo que quieras. Tuberías de oro para que vayan más rápido, etcétera. Eso que supongo. Que para sacar la energía necesitaré de madera. Que son... Ah, vale. Si esto se hace un momento. Vale, tengo tuberías hechas. Tengo aquí ocho, no. Ocho de hierro. No, no tengo. No tengo madera, tío. Es que un poco... Bueno, sí tengo, sí. Estoy pensando. Vale, vamos a hacer esto. Hostia, tengo que gastar una por cada tubería. Vale, pues vamos a hacer dos de conductivas. Bueno, vamos a tirar esta mierda. No nos ha ido para nada. Vamos a hacer dos de madera. Vamos a dejar los chips un momento, macho. Espera. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Uf, lo he llegado bastante, vale. En cuanto a esto, eso hacemos las de teletransporte, eh. Vale, tengo dos de madera. Vamos a hacer... Unas cuantas normales. No es que son baratas, tío. Es que no sé cuántas hacer. Eh. Ah, no hay. Hay de cobblestone solo. Stone, conductive, pipe. Realmente hay que hacer estas, porque lo que me interesa es que hacer de fase, para enviar la energía automáticamente. Pero, wow, es que me solo va a costar un día, dale. Y puedo enviar la energía, eso es lo que no sé muy bien si va a funcionar. Bueno, da igual, lo estoy pensando. Ahora lo veremos si es como yo creo que es, o es diferente, ¿vale? No lo tengo muy claro, pero vale. Un momento. El team no te da experiencia, eh. Qué hijo de puta. Un momento. Necesito hacer... Electric Engine. Madre mía, eso me había olvidado. Vale, team, 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 team gear y ya está. Y no hay más crafteos, ¿vale? Entonces, necesito dos engranajes de team. ¿Eh? Dos de estos. Voy a tirar el puto hilo. Un pistón, bla, 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 y tal, vale. Vamos a hacer... Madre mía, madre mía con las cosas que llevo encima. Un pistón. Eh, cristal. Dos engranajes. Y team... ¡Eh! O sea, es que son diferentes estos team gears, ¿lo veis? ¿Por qué? Ay, estos se hacen distintos. Fíjate tú. Se hacen con uno de estos. O sea, hasta ahora, en los motores estos de... Los de lava que he estado haciendo hasta ahora. Estos motores de aquí. Como este de aquí. El engranaje de team era este el que yo he hecho. Se hacía con hierro y tal. Y se llama team gear, ¿lo veis? Pues este justamente es distinto. Y que he hecho, he gastado team. ¿Qué te parece? Muy rico. Da igual porque realmente esto lo acabaré usando en algún momento. Pero, tío, es que me da una puta rabia estas cosas, de verdad, eh. A ver, vamos a quitar porquería de esta de en medio. Vale, pues tengo que hacer engranajes de piedra. Vale, los tengo aquí. Ay, Dios mío. Vale, pues dos de estos. Vale, ahora sí. Minecraft, ¿crees que ahora podemos o no podemos? Gracias. Vale, estos eléctricos en teoría funcionan enviando señal. Desde aquí, por ejemplo. Puede ser teoría o deberías poder hacer esto. Yo no lo entiendo. O yo no lo entiendo. Oh, no lo entiendo para nada. O sea, a ver. Tú tienes este motor. Y a este motor le tiene que llegar energía. Vale, bonito. Es que no tengo... Vale, estas son las que se pueden hacer conductivas. Vale. Vale. Vale, estamos esto. Vale. O sea, tú tienes el motor este. Y a este motor le puede llegar energía con estas cañerías, ¿vale? Pero, ¿cómo le llega energía? Porque no se pueden... Estas no se pueden conectar a una backbox. ¿Lo veis? Ni se pueden conectar a cables. No se enlazan. Entonces, ¿cómo coño llega energía por aquí? ¿Cómo usamos el motor eléctrico? ¿Me explico? Empty socket. My dimote. No lo entiendo. Mucha gente me ha dicho que lo haga. O sea, que debe funcionar de puta madre si entiendes cómo. Pero ahora mismo no veo yo cómo hacer el crafteo y nada de eso. 40, madre mía. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacer el team. Team tengo un montón ahora, por suerte, macho. 39 y 17. O sea, que tengo bastante. Si entiendo cómo hacer esto, pues tengo motores ahí de puta madre. ¿Y aquello cómo va? Por la mitad. No llega a la mitad. Y esto se está muriendo, tío, otra vez. No lo entiendo, macho. Vale. 40. Uf, a ver. Aparte de esto... Tengo cuatro diamantes. Momento. Las botas. Necesito dos. Perfecto. Esto puedo hacerlo. Tengo obsidiana. Tengo hierro. Y tengo diamantes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer cada una de estas botas. Vamos a hacer dos directamente. Dos botas. Y ahora... Ponemos las dos botas. Y tengo el alto. Y ahora esto me lo pongo. Y en teoría... No debería matarme al caer. O sea, el daño por caiga se anula totalmente. Da igual lo alto que te caigas, ¿vale? Vamos a probarlo. Y como me van los retos... Me voy a tirar directamente a la ravine. O sea, podría probarlo aquí, haciendo saltitos. Pero no. Me voy a tirar directamente a la ravine. Eh. Apeta Kander. Y no se rompen. O sea, que ahora puedo ir súper rápido a los sitios. Saltando sin ningún problema. Sin miedo. Ahora hay que subir. Lo cual es un asco. Pero bueno. Ay. En fin. Voy para casa otra vez. Ahora hay un montón de ti. Ahora hay aquí 900 de ti. A ver. Es que la otra vez he salido por una cueva. Estaba por allí. Por la selva. Por la selva de allí. Justo ahí hay una selva y he salido por una cueva de por allí. Y aquí ya no tengo hecho mi... No tengo hecho mi subida. Pero bueno. Vamos a usar... La pistola, ¿no? Para eso la tenemos. No sé por qué no me acordaba de una pistola de portales, ¿sabes? Bueno, pues estas botas te gastas cuatro diamantes, es cierto. Pero no las daño por caída. Entonces no tienes que tener miedo a saltar en cuevas y eso. Te puedes tirar a muerte. Entonces yo lo veo que está muy bien. Esto está casi cargado. Por cierto, voy a... Tiro el puto bistec afuera. Voy a dejar esto cargándose. Que se gasta bastante. Sobre todo cuando usas la espada. Madre mía. La espada gasta una barbaridad cuando la enciendes. Ay, 57 de tin. Madre mía. No me lo puedo creer. Oro. Que estos son más diamantes. Más hierro. Vamos a dejar las boticas por ahí. Vamos a dejar la obsidiana. Vamos a dejar el monazid. Aluminio. Silver. Aluminio, mira lo que tengo, ¿eh? Mira. Madre mía. Maravilla. Maravilla. Voy a ir a cargar eso, creo. Esto está encendido. Vamos a pagar. Bueno, vamos a dejarlo encendido hasta que queme estas dos cosas. Voy a esperar a que esté este chip para poder hacer las cañerías de teletransporte, ¿vale? Vale, me voy a buscar las estas al nether. Y aparte, he estado mirando esto y parece lo siguiente, ¿vale? Tenemos el motor apuntando para acá. No sé por qué se pone para allá, pero vale. Esto se puede conectar con esto. A una fuente de energía. Y ahora lo que yo no entiendo, a lo mejor, o yo es que soy un poco subnormal, es... ¿Puedo extraer la energía? Ah, esto es lo que yo quiero decir. ¿Y ahora esto lo puedo conectar a una máquina o no? Bueno, esto no se está conectando. Esto es lo que... ¿Lo veis? ¿Veis que no se está conectando? Quiero que se conecte a esta máquina. A distancia. ¿Esto se puede hacer? No, ¿verdad? Porque, claro. No lo sé, tío. No lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver, pero nada. Porque lo que yo quería era poner, imaginaros, ¿vale? Lo voy a volver a poner. Pongo un motor aquí, ¿vale? O pongo un montón de motores de estos. Los conecto. O sea, todos estos motores los conecto entre ellos. Y el cable principal a una fuente de energía. Supongamos que es una de estas o la siguiente, ¿vale? Mucha energía, da igual. Y esto va produciendo... Con esa energía va produciendo la fuerza, ¿no? Claro, la cosa es que no debería... No sé cómo. No lo entiendo. Porque yo quería o eso o usar esto para mover esta energía, usando estas pipes, para llegar hasta... Para llevar esta energía, la energía que está aquí dentro, a estos motores. Y que estos motores se movieran. ¿Me explico? Pero sí. Tengo que llegar hasta aquí. Lo que más da. Es que no me entiendo ni a mí mismo. ¿Qué más da? Si tengo que usar cobre. Pues vale, pues uso cobre. ¿Dónde está el problema? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo acabo de ver. Pero vale, si aquí pusiera uno de estos, un eléctrico, pongo detrás un... Lo que sea. O incluso paso cable desde arriba hasta aquí y ya está. Y funciona, no hay más. Venga, por Dios, hazte que quiero hacer las teletransporte para acabar el día. Vale, espera. He venido con 12. He dejado 20 y pico más. De aluminio, otra cosa, ¿no? Pero todo el que quieras. Vale. Y voy a llenar aquello otra vez en un momento. Esto se está cayendo porque esto está lleno ya. Voy a tirar esta mierda porque es que tengo un montón y lo único que hacen es llenarme esto. Entonces vamos a tirar esto también. Esto también. Tenía que mejorarlo ya, pero bueno, vamos a tirarlo. El cuarzo este de mierda ocupa un sitio y algunos son distintos porque tienen un distinto número. Pero hacen lo mismo, ¿vale? Estoy quitando todo esto para tener espacio en el inventario, ¿vale? Para que puedan entrar más cosas. Es que se llena súper rápido, macho. No, no, no cojáis tin, ¿eh? Madre mía. Madre mía, que los parió. En este episodio no, pero en el siguiente seguramente usemos... Esto, los motores eléctricos. En este estoy haciendo esto y ya es suficiente. Vale. Ya va, esto a tope otra vez. Perfecto. Bueno, es que esto se me llena, tío. De hecho, es que si pusiera aquí una letra de transporte en cuanto la haga y otra en mi casa, no creáis que me va a gastar para nada. Vamos, se me va a llenar enseguida. Pero bueno. Es que estoy sin comida, tío. Vale, iron. Vamos a poner uno más, que se ha avanzado por ahí. Estos son diamantes a muerte. Vale. Y... Estoy... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy pensando... Tengo el nano saber. Ahora, en este episodio me he hecho el nano saber. O sea, me he hecho la espada. La tengo cargada. He hecho... Voy a hacer el chip este en cuanto esté. Que ya casi está. Perfecto. Me he hecho las botas. He ido a buscar materiales. Hemos hecho el motor eléctrico. Que lo usaremos en el próximo episodio, seguramente. Ya sé cómo se usa. O sea, ya lo he mirado bastante. Así que no hay ningún problema. Y... Ahora vamos a hacer las de estas de teletransporte. En cuanto esto esté. Es que va bastante lento. Si solo hay una de estas de energía, va muy lento. Entonces... Perfecto. 28. Esto se está muriendo, ¿no? Correcto. 5. Un poco más. Vamos a dejar esto. Uf, madre mía, tío. ¿Qué chip? ¿Estás hoy o no estás hoy? Porque my god... Venga, por Dios, hazte. Mola, está bien hecho, pero... Es graciosete. Que funcione con un chip. Mola un huevo. Venga... ¿Qué quiero hacer esto? Por Dios. Vale, ya está. Justo ha caído al suelo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer esto en un momento. Que madre mía. Era este. A ver, un momento. Teleport. No. Fine. Vale, son estas. ¿Qué son estas? Madre mía, para hacer dos. Todo este tinglado, macho. De verdad que tiene cojones. Esta y esta. Al revés. Con la puta. Tiene que estar arriba. Venga, una polla ya. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué sé yo? ¿Tengo que hacer el assembly table? No, un momento, un momento. ¿Cuál es el assembly table? ¿En serio? Tengo que hacer aquí el crafteo. ¿Me estás diciendo? Tengo esto, esto. ¿Y esto? Pues se hace aquí. Tiene cojones, de verdad, ¿eh? Bueno, al menos parece que va más rápido. Madre mía, el señor está haciendo unas tuberías en una puta mesa donde hago chips. No tiene ningún sentido. Ay, Dios mío. En fin, a esperar otra vez. Venga, que ya casi está. Ya casi está. Ahora veremos salir disparada. Venga. Tenemos dos de fase, vale. ¿Podemos probar o no podemos probar? Lo vamos a probar en un momento y acabamos el episodio, que ya se nos está yendo de madre de largo, tío. Joder, esto me lleva un montón a mí para renderizar y subir. Madre del amor hermoso. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a parar todo. Claro, es que sigue subiendo toda la mierda que... ¿Ya? Vale. Vale, vale, vale. Vamos a suponer que esto está así. ¿Por qué no se pone? Ah, vale. Uf, qué miedo. Qué miedo he pasado durante un segundo. Vale. Joder. Aquí tenemos una. Un momento. La ponemos en enviar. No. Solo en enviar. Y la ponemos en más uno, por ejemplo. ¿Vale? Frecuencia más uno. Y ahora nos vamos a casa. Y la ponemos... En este cofre. En frecuencia más uno. Recibir. Bueno, enviar y recibir. Supongo que debería funcionar así. A lo mejor voy a tener que hacerlo de cargar el chunga allí, porque si no, no va a funcionar. Pero vale. Tienen energía, no tienen energía. Y ya me tendré que ir al nether a buscar. Bueno, al menos aquella tiene, vale. Venga, tío. Quiero ver esto funcionando. Me cago en la puta. A ver. Está desapareciendo. ¿Lo veis? Y ahora debería estar apareciendo en mi casa. ¿No? Cáncel. Por favor, que esté funcionando. ¡Sí! ¿Lo he visto? La curry está funcionando. Y está enviando cositas al cofre directamente. Mira esto. Madre mía. For science. ¡Buf! Puta magia. ¿Vale? Lo que me ha costado hacer dos de estas. Por Dios. Pero aquí las tenemos. ¿Vale? Madre mía, qué épico, coño. Está llegando a casa todo sin hacer nada. Vale, hasta el siguiente vídeo.